Aunque te vi, germinará en el corral donde se ven las cosas que se escriben solas Y algo te trasladará a otro escalón Ya no estoy para afinar el vuelo, si a veces pienso en el mercado consuelo Y pasan litigando tus giros, mueres lento y son, no te pido No te pido